Amigos, continuamos aquí en Buenos Días Latino y nos vamos ahora para Orlando con algunas recomendaciones a la hora de llevar su vehículo al taller. Muy buenos días amigas y amigos. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Revisan ustedes su carro al momento de salir por las mañanas? Si no lo hace debe estar prevenido porque nos podemos encontrar más adelante con consecuencias y ahí es donde tenemos que recurrir a los especialistas. Ese será el tema de hoy. Chequea tu carro que también lo necesita. ¿Qué importancia es cambiarle las llantas a tiempo al carro? Pues por cuestión de seguridad yo creo que es demasiado importante. ¿Tu carro qué tipo de problema tenía? Es el carro de mi amigo realmente y las dos llantas delanteras están ya como viejitas entonces venimos a hacerle la labor de cambiarlas. Señor Romani, ¿por qué recurre a este sitio en el día de hoy? Es el mejor que puedes encontrar en el área. ¿Es lo mejor? Es lo mejor que puedes encontrar en precio y calidad. ¿Ya compró? Correcto. ¿Va a cambiar? Mi amigo lo traje para que cambie. Permanentemente le hace su chequeo a su vehículo. ¿Cada qué tiempo es recomendable hacerle el chequeo de los cauchos o las llantas a los vehículos? Por lo menos lo traigo cada tres meses. ¿Cada tres meses? Es decir, que usted maneja entonces bastante tranquilito, no está por allí como que picando cauchinades. No, solo trabajando. Nos encontramos con Jonathan, todo un experto. ¿De qué? Ya lo vamos a saber. ¿Cuál es tu trabajo acá dentro del taller, Jonathan? Soy técnico de goma y de alineamiento. ¿Cuál es el primer consejo para el consumidor, en mi caso? ¿Cómo puedo saber cuándo es que requiere mi vehículo traerlo por falla de gomas? Tiene que estar pendiente del millaje de las gomas, el balanceo. ¿Es importante el millaje? ¿Así no se note en cuanto al dibujo y al desgaste del caucho? Sí, es muy importante. Muy importante porque si no rota las gomas adecuadamente, pues se come las gomas más rápido. Y si no hace un alineamiento de cada seis meses, también. ¿Cuál es el millaje promedio para hacer esa rotación? De 3.000 a 4.000 millas. 3.000 a 4.000 millas. ¿Y las libras de presión también es muy importante? Sí, eso depende del size de goma. El size de goma en las 17, 18 puede ser 35, 40 libras. Y las gomas 13, 14 puede ser 30, 35. Bueno, ese es el sistema ya en las gomas. Y cuando vamos a la alineación, ¿qué tan importante es la alineación en este caso para un vehículo? Tener las piezas delanteras bien buenas y tener el carro bien chévere para poder hacer el alineamiento. Es decir, por las consecuencias que estamos viendo o las consecuencias que esto trae cuando el carro está desalineado, tiene como efecto el desgaste del caucho. Pero ya esto quiere decir que hay problemas en el tren delantero. Exacto. Si hay piezas malas, no se puede alinear un vehículo. ¿Y tú recomiendas cuando las personas vienen para acá las piezas que puede tener malas? Sí, siempre le damos un chequeo antes de presión de aire, si las gomas están bien, si hay una goma más con carne que la otra, pues no se puede alinear. Todo depende de cómo esté el tren delantero y así se alinea el carro. Bueno, y al momento de cambiar el aro, porque ya vamos ahora a otra pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Esto influye en el sistema de rodamiento del vehículo, el tamaño del aro? Porque vemos que hay carros ahora que tienen unos aros como que inmensos para el que traen original de fábrica. Sí, sí, eso cambia el millaje, cambia el rodaje mucho, mucho lo cambia. Siempre que se cambian aros es bueno alinearlo, darle un chequeo siempre al tren delantero y sufre más el tren delantero cuando pones aros más grandes, sí. Bueno, tienen entonces ese consejo, sufre más el tren delantero cuando ponen los aros más grandes. Muchísimas gracias, Jonathan. Aquí a la orden. ¿Qué ha pasado que vas en el carro, escuchas un ruido y tú no le prestas atención y no recurres a los especialistas? Sí, me ha pasado. ¿Qué errores comunes en el carro puedes notar así a primera vista? Bueno, la presión de las gomas, el aro si está doblado. ¿Cómo te das cuenta cuando precisamente hay que recurrir a los especialistas por un aro, por las gomas? ¿Revisas tu carro permanentemente? Sí, por lo menos una vez al mes. Como consumidor, ¿qué consejo le puede dar a los televidentes para su vehículo? Que nunca dejen de examinarlo y que cuando pase algo sucedido similar, pues vayan a su taller cercano y se orienten. Y hagan lo que tengan que hacer. Así es, más vale prevenir que luego lamentar. Así mismo es. Amigos de Buenos Días Latinos, como pudimos ver, aprendimos muchas recomendaciones al momento de tener en buen funcionamiento nuestros vehículos. A chequearlos, a chequearle el sistema de rodamiento, el tren delantero y así vamos a tener una vida feliz. Porque cuando el carro está tranquilo, nosotros estamos felices. Regresamos a los estudios. De Buenos Días Latino por Mira TV. Regresamos a los estudios. Regresamos a los estudios. Regresamos a los estudios. Gracias por ver el video.